Sí, el paradigma de su política en la administración de la Secretaría es la eficiencia. Tiene el uso de la voz la diputada María de Jesús Aguirre. Muy buenas noches, muchas gracias diputado presidente, señor secretario. Pues bueno, hemos escuchado muchas participaciones aquí de los diferentes diputados de diversos grupos parlamentarios. Yo quiero decirle que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI somos diputados convencidos de la necesidad de apoyar a los que menos tienen. Y quiero decirle que en el mes de noviembre, que en esta Cámara aprobamos el predictamen en la Comisión de Desarrollo Social, todos los diputados del PRI votamos a favor, votaron a favor los diputados del PRD, del Verde Ecologista, a excepción de los diputados del PAN. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con México, porque como usted lo dijo hace un momento, que me parece que le gustan mucho los dichos, al principio dijo o todos coludos o todos rabones, es un buen dicho, el juez por su casa empieza, también es un buen dicho. Y espero que así con estos dichos, y yo le voy a agregar uno más, ¿verdad? Porque soy norteña y en el norte también, se acostumbran mucho los dichos. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, señor secretario? Yo creo que existe una gran evidencia de la actuación realmente irrespetuosa de muchas delegaciones de su secretaría. Este, tienen una visión muy centralista de lo que es su actividad. En las entidades federativas firman convenios de coordinación en los cuales establecen condiciones totalmente desventajosas para los gobiernos locales. Y yo creo que, así como en este momento estamos en un diálogo franco, abierto con usted, es muy importante que también escuche de que no se tomen en cuenta las entidades federativas en la ejecución de algunos programas. Recordemos también que en muchos programas participa el gobierno federal con un porcentaje, pero también participan los gobiernos de los estados y participan también los municipios. Que en muchas ocasiones tienen graves problemas para poder acompletar esa parte que les corresponde. Sin embargo, con ese afán de apoyar a la gente que menos tiene, es con ese afán que ellos participan. Creo que existe muy poca coordinación entre el orden federal y el local en la ejecución de las políticas, de los programas y sobre todo de los recursos públicos. Esto, como consecuencia, trae la inoperancia, la ineficiencia en el ejercicio del gasto social. Aquí se ha dicho mucho de la utilización de los programas con fines electorales. Señor secretario, usted va llegando. Considero que debe de hacer una revisión, una revisión importante en todas las delegaciones en los estados. Yo le pregunto, ¿cuál es la razón de que haya un distingo de los órdenes de gobierno para los acuerdos de ejecución de los programas sociales? Se seleccionan prioritariamente municipios del PAN, en los gobiernos estatales. Y ahorita le voy a decir por qué. Y en los gobiernos estatales emanados del PAN, se acuerdan directamente con ellos. En el estado de Nuevo León, señor secretario, en los municipios del sur que ustedes saben que son muy pobres, Iturbide, Arrambé, Rigaleana, Doctora Arroyo, entre otros, la CEDESOL, a través de excandidatos del PAN y de activistas de ese partido, reparten y siguen repartiendo paquetes de materiales a los beneficiarios, pero siempre con la bandera de que somos del PAN. Creo que es muy importante que se revise a través de su secretaría esa situación. En ninguno de los casos se toma en cuenta los presidentes municipales. Ellos van al municipio, entran, reparten y se van. Creo que es muy importante, señor secretario, que participe el gobierno estatal y el gobierno municipal. Usted hace un momento lo mencionaba, incluso hasta sentí como que era el regaño para los diputados. Y no, no, señor secretario. Estamos aquí para hacer las cosas juntos, para actuar de veras con muy buena fe en favor de las familias que menos tienen, de los adultos mayores, de nuestras niñas, de nuestros niños. Creo que es importante que todos estemos precisamente en este mismo camino. Yo creo que vayamos del discurso, vayamos a los hechos, señor secretario. Creo que usted va iniciando y podemos hacer muchas cosas juntas, juntos, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Por último, señor secretario, el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. No es una cosa menor, tratándose del cuidado de las niñas y de los niños en nuestro país. Creo que, de acuerdo a los resultados arrojados por la revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación, se ve que no fue el de apoyar a las madres trabajadoras, sino el de incrementar el servicio de guardería y estancias infantiles a favor de un grupo distinto de beneficiarios. Ahí mismo también se dice, y me preocupa, que el 70% de las estancias infantiles no contaban con un programa de protección civil. Creo que esto es muy importante. Hoy, en nuestros medios de comunicación, en los periódicos, en la prensa escrita, viene precisamente el caso de las guarderías ABC. Debemos, de veras, de cuidar de una manera muy importante esas estancias infantiles. Y también refleja que más del 5% de la población apoyada no correspondía a la población objetiva. Entonces, creo que también ahí tenemos que revisar. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, aquí valdría la pena preguntar qué acciones se han determinado procedentes llevar a cabo, cuándo y cómo habrán de ser implementadas para subsanar la actuación de la Sede Sol, que se ha determinado como irregular, a partir de que se dio a conocer el informe de resultado de la cuenta pública 2008, en el que se menciona que la dependencia a su cargo normó y operó el programa sin contar con facultades legales para ello. Y qué medidas se están tomando para asegurar que se llegue a la población objetivo. Señor Secretario, qué bueno que tenemos la oportunidad de escucharlo, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de que usted nos escuche. En la Cámara de Diputados es donde está representado todo el pueblo mexicano. Vayamos precisamente por las personas que menos tienen. Ellos están esperando de nosotros un actuar responsable. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos listos para seguir trabajando por México. Muchas gracias.